Hola, bienvenidos a nuestro canal de Nutriza. Hoy te vamos a hablar sobre qué pasa si como pescado todos los días. Antes de empezar nos gustaría que le dieras me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. El pescado contiene una variedad de elementos que pueden ser perjudiciales para la salud. El más famoso de ellos es el amizakis, un parásito que se encuentra en todos los productos previamente descongelados y que puede causar graves daños en el tracto digestivo. Y, una vez congelados y posteriormente cocidos, encontramos mercurio y otros contaminantes en su carne. Por lo tanto, se aconseja a muchas mujeres embarazadas que limiten la cantidad que comen. Los niveles de metales que se encuentran en este tipo de alimentos se han incrementado en las últimas décadas como consecuencia directa de la contaminación de nuestros océanos, ríos y mares. Uno de ellos son los bifenilos policlorados, PCB, un químico industrial que todavía existe en nuestro suelo y agua a pesar de haber sido prohibido en la década de 1980. Sí, también lo hace el pescado que comemos. Estos están relacionados con una variedad de efectos negativos para la salud, en su mayoría relacionados con el sistema inmunológico o el cerebro. La pregunta es, ¿cuántas veces a la semana hay que comer pescado para disfrutar de estos beneficios? De acuerdo con los propios estudios realizados por la Asociación Americana de la Salud en Estados Unidos, se recomiendan dos porciones de pescado de 150 gramos por semana. Los pescados azules, en particular, como las sardinas o el salmón, son ricos en ácidos grasos omega-3 de cadena larga. Es importante diversificar el consumo, tanto para nuestra salud como para la sostenibilidad a largo plazo del consumo de pescado. Aún así, explicaron los especialistas que además de la cantidad de pescado que comemos en una semana, la forma en que comemos pescado también es muy importante. En este sentido, aseguran que el pescado al vapor o a la plancha es más saludable que el pescado frito porque la fritura aumenta el contenido graso de los pescados y mariscos, especialmente los cocidos rebozados. Los expertos recomiendan comer pescado en combinación con el consumo de verduras para garantizar una ingesta de macronutrientes y micronutrientes de alta calidad, como vitaminas y minerales. No muchos estudios han incluido niveles más altos de consumo de pescado que los mencionados anteriormente. Sin embargo, según algunos expertos en nutrición, el pescado puede ser más saludable si se consume cuatro o más veces a la semana en lugar de otros alimentos menos saludables. Sobre todo, cuando hablamos de pescado blanco, salvo algunos pescados que nos pueden aportar ciertos contaminantes, como el pescado azul. Este es el caso del pargo o rodaballo. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda suscribirte para seguir disfrutando de mucha más información.